Desde el sector funerario de Penalco, Antioquia, hacemos una especial invitación a todos los ciudadanos al autocuidado y a la esperanza. Durante este último año, el sector ha enfrentado diferentes escenarios, respondiendo a la demanda generada por la pandemia y cumpliendo a cabalidad con los protocolos de bioseguridad, atendiendo de manera oportuna la demanda con el mismo respeto, dedicación y rigurosidad que siempre. Todo esto ha sido gracias a que contamos con la infraestructura, la experiencia, la logística adecuada y la capacitación constante de nuestro equipo humano para responder a la crisis que vivimos, dándole un parte de tranquilidad, a la ciudadanía, porque tenemos toda la capacidad. Muestra de ello es que somos modelo de cooperación y eficiencia en el país. Asimismo, las alianzas de trabajo conjunto de las empresas funerarias, salas de velación, cementerios y unidades crematorias y unidades crematorias, que han sido un factor fundamental para la respuesta a las necesidades de la comunidad, cumpliendo con disposiciones de las autoridades. Nuestro propósito y único fin es acompañar cada familia, convencidos de que el ritual funerario es un acto favorecedor de la salud mental. Hacemos además un llamado a continuar con el autocuidado y vivir esta situación con esperanza, porque cada acción acertada que realicemos será base para atravesar satisfactoriamente estos momentos.